Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ No estoy acostumbrado a subir FighterZ, pero hoy lo que hemos vivido en el torneo en Twitch ha sido realmente una brutalidad Han anunciado novedades y tenemos la reacción en directo Normalmente suelo hacer todo esto en Twitch, suelo estar en Twitch, suelo jugar con ustedes Y suelo experimentar en Twitch todo lo que es tema de Dragon Ball y demás Pero hoy he visto algo realmente increíble con el evento, el torneo, por cierto mi Twitch lo tenéis en la descripción Hoy ha ganado, aparte de haber ganado Goichi Go One, se ha presentado la Season 3 de Dragon Ball FighterZ En la cual vamos a tener implementaciones nuevas, ¿vale? ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues bueno, para empezar nos han anunciado a Goku Ultra Instinto dominado, a Kefla y 3 personajes Creo que eran 2 o 3 personajes nuevos más, os voy a enseñar la reacción ahora para que la veáis Y todo esto viene This Spring, creo que esta Spring, creo recordar que es esta primavera Y hay una cosa muy especial, que es que han presentado a Kefla y a Goku Ultra Instinto Pero Kefla saldrá el 28 de febrero, a finales de mes Y lo vamos a probar en Dragon Ball FighterZ porque este año para la Season 3 sí que es verdad Que quiero darle más caña a lo que es FighterZ, a lo que son los juegos de Fighting Quiero intentar darle un poquito más de caña a los Fighting Games para poder, pues bueno, pues ejecutar otro tipo de combos Otro tipo de gameplay, de estilo de juego, ¿no? Dentro de lo que es mi canal También han implementado un cambio significativo en la HUD Vamos a cambiar, está en sucio el micro, vale Van a cambiar la HUD y van a cambiar todos los gráficos de lo que viene siendo el panel principal Van a cambiar los gráficos de lo que viene siendo la pantalla de selección de personajes Que eso se vio en el directo de Twitch y también van a hacer balances en el sistema Van a cambiar, pues bueno, pues cositas en el sistema como estilos de batalla, muchas cosas Vamos, Dragon Ball FighterZ va a ser un nuevo juego Y os voy a dejar con la reacción de Goku Ultra Instinto porque he estado esperando todo el día A todo aquel que quiera verme en directo lo puede hacer a través del canal de Twitch que tenemos en la descripción Puede seguirme, estamos a full en Twitch Y yo creo que esto os va a molar, os va a gustar Porque Dragon Ball FighterZ está muy presente Y ahora le voy a dar mucha caña, sobre todo con Goku Ultra Instinto Chicos, os voy a enseñar lo que viene siendo el tráiler Y vosotros me decís qué opináis con esta nueva novedad, ¿no? Vamos con el vídeo que promete mucho Ojo Ya está Ojo Este ya lo sabíamos Como dicen, ya lo sabíamos Del final de Super, ¿eh? Del final de Super Para abajo Madre mía, como en la puta serie Ya, está guapo, ¿eh? Vamos, vale, Season Pass The Season 3 begins Vale, Ultra Instinto Ojo, ¿eh? Season 3 Ultra Instinto Awakens Vale ¡Ooooh! Goku Ultra Instinto dominado Hostia Contras, contras, contras Contras, contras Contras, contras, contras Contra, ira, 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 ira Ojo como cae la presentación Es hermoso Es hermoso Here comes the Merry Warrior Ojo Y ahora lo hacen dominado, ¿eh? Lo dejan dominar a Ultra Instinto ¿Y quién más? Dos, tres, solo cuatro Solo cuatro DMCs Y... ¡Kefla! 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 Es Kefla, Kefla ¡Oh my God! Ya lo he dicho ¡Madre mía! Kefla tenía que venir Viniendo San Valentín ¡Te lo he dicho Alastor, ¿o no? ¡Ojo! Era obvio San Valentín Kefla Es que estaba Tenía que ahí Tenía que caer ¡Madre mía! ¡Cómo se presenta La tercera temporada De Dragon Ball FighterZ Con Kefla Goku Ultra Instinto Y Los cambios de batalla Del sistema Mecánicas De todo ¡Madre mía! Full daño, ¿eh? Full daño La Kefla está muy guapa El 28 de febrero El 28 de febrero El 28 de febrero El 28 de febrero, tú Here he comes An Ameri Warrior Sale primero Kefla Bueno, a mí me gusta Porque va a estar el Rosy, tío Ahí tiene que estar el Rosy No es que falta El Kefla está muy guapa, ¿eh? 5 Spring que era Primavera Sí, sí Hostia Gente, relax, relax Madre mía Madre mía ¿Presentado? Esto sí, esto sí La verdad es Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como siempre Podéis encontrar mi Twitch en la descripción Donde hacemos directos Todos los días Por la noche Y yo me despido ya aquí en el canal Espero que os haya gustado Darle un buen like Y nos vemos en directo En Twitch Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!